Cuéntale Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue perfume de mi piel lo que te cautivó Que ella no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos Que entre razón Cuéntale